Para todo el aguante allá en Roldán, Mario querido Para que se castigue con una sangría, maestro Al taser es un puertito Mira que el goroto ya la gente está bailando Quiero vivir, gozar, disfrutarlo Mira que el goroto ya la gente está bailando Quiero vivir, gozar, disfrutarlo Hasta que llegue el lunes 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 Canto pa' mi gente porque yo la quiero tanto Porque ellos son la razón de mi canto Canto pa' mi gente porque yo la quiero tanto Porque estas son la razón de mi canto Baila mi cumbia buena Para que nunca muera Baila mi cumbia buena Para que nunca muera Así con todo el aguante va a estroer Meta lejana que tiene muchas sedes Levanten las manos, quiero ver todas las palmas Yo quiero ver que canten con el alma No te quedes afuera Que esa es mi cumbia buena No te quedes afuera No te quedes afuera Que esa es mi cumbia buena No te quedes afuera Le traigo mi banda pa' que toque con sabor Pa' toda la gente que me sigue con amor Le traigo mi banda pa' que toque con sabor Hasta que llegue el lunes 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 No trabaja nadie el lunes maestro No te quedes afuera 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 Gracias por ver el video.